Como ustedes conocen, esta semana el presidente Joe Biden firmó un alivio migratorio que va dirigido a aquellas personas casadas con ciudadanos americanos que llevaban más de 10 años en el territorio de Estados Unidos. Esta misma semana la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en un caso muy interesante, que es un caso que habla sobre la discreción que tienen los oficiales consulares norteamericanos. Y en este caso que vamos a estar hablando aquí, supuestamente este oficial consular, pues le negó, le negó el derecho a entrar a los Estados Unidos y la Green Card a un migrante que salió del territorio de Estados Unidos. Fue esta entrevista y según su esposa, le negaron la Green Card por los tatuajes. Esto llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver qué dice Noticias Univision. En una decisión de 6 a 3, la Corte Suprema de Justicia dictaminó este viernes que los esposos ciudadanos estadounidenses no tienen un derecho fundamental a traer a sus cónyuges extranjeros a Estados Unidos. Una sentencia que pone fin a una larga disputa judicial iniciada por el esposo de un inmigrante salvadoreño al que ella dice que le fue negada una visa por sus tatuajes. Volvemos aquí nuevamente al punto de la discreción que tienen los oficiales y la importancia de la medida que tuvo este este alivio migratorio del presidente Joe Biden para los esposos de ciudadanos norteamericanos que entraron ilegalmente al país, que ahora no tienen que salir los que se vengan parados a una entrevista, porque miren lo que puede pasar en cualquiera de estas entrevistas frente a un oficial consular. La jueza Amy Coney Barrett escribió en el fallo que la demandante no puede reclamar un derecho fundamental para dejar sin efecto una regulación de larga data del Congreso sobre la inmigración conyugal, incluso mediante prohibiciones de inadmisibilidad. Va en sentido contrario, sostuvo la jueza en la sentencia. La corte también señaló que los ciudadanos norteamericanos no tienen un derecho constitucional al derretar un rechazo del Departamento de Estado en las aplicaciones de visas de esposo. Negando de esa manera la demanda presentada por la abogada Sandra Muñoz, cuyo esposo al salvadoreño Luis Asencio Cordero, de 46, le fue negada la visa cuando la acudió al consulado de su país en San Salvador para un trámite de ajustes de ajuste de estatus. Algo que puede pasar. Según lo que vemos aquí, ellos estaban separados desde el 2025, desde el 2015. Dice el matrimonio se encuentra separado desde el 2015, cuando en el consulado de Estados Unidos del San Salvador, el Salvador, un funcionario diplomático negó a Asencio la petición de una visa de inmigrante solicitada por su esposo a través de un formulario I-130 que permite obtener residencia legal permanente, la Green Card, y luego la ciudadanía por naturalización, por tratarse de un cónyuge de ciudadano norteamericano. Los esposos y la familia pensaron que el proceso consular, la última etapa de la ajuste de estatus, demoraría unos cuantos días y retornaría a Los Ángeles, California, con una visa de inmigrante y la residencia, pero las cosas no resultaron así. Cabe señalar que las decisiones tomadas por los oficiales de consulares estadounidenses son discrecionales y no tienen obligación de comunicarlas. Muñoz atribuyó la negativa del trámite a los tatuajes de su esposo. En enero de este año, la Corte Suprema decidió revisar el caso y a finales de abril se celebró una audiencia entre las partes. Detalle del caso de Asencio Cordero. Asencio Cordero se conoció luego de una demanda entablada por la esposa en enero del 2017 en contra de la decisión del Departamento de Estado porque un oficial consular aparentemente le negó la visa por sus tatuajes. Muñoz ha vivido en Los Ángeles toda su vida y Asencio Cordero, originario de El Salvador, vivió en Estados Unidos desde el 2005 hasta el 2015. El sitio Think Immigration explica que en 2010 la pareja contrajo un matrimonio y que Luis también tiene una hija ciudadana estadounidense y carece de antecedentes penales. Los abogados del Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes, Eric Lee de Diamante Low Rock y Erwin Chereminsky de la Fruta de Derechos de la Universidad de California en Berkeley son coabogados en el caso del Departamento de Estado versus Muñoz para defender el derecho de los ciudadanos a conocer el motivo de la denegación de visas de sus cónyuges. El gobierno hizo su argumento en abril donde evidentemente ahí hubo la parte que decía el gobierno, la parte que decía pues los demandantes, en este caso la esposa de este ciudadano. Un reporte del National Immigrant Justice Center en ese momento que la pareja ha pasado años impugnando la decisión de un tribunal federal y se enteró mucho después que la decisión sobre la visa fuera definitiva y solo a través de un litigio que el Departamento de Estado negó la visa basándose en acusaciones falsas y sin fundamento de que Asencio Cordero era miembro de una pandilla. El informe agrega que el Departamento de Estado nunca proporcionó ninguna base para la determinación, aparte de una vaga referencia antecedentes penales que Asencio Cordero en realidad no tiene, crímenes, tatuajes que no indican vínculos con pandillas y otros factores no revelados que según el gobierno fueron revelados durante su entrevista consular. De ahí vino el proceso, la primera apelación, pero muy importante en este caso, el tema de los tatuajes y como aparentemente esto fue un punto definitivo en el caso de este de esta de este inmigrante salvadoreño que está casado con una ciudadana norteamericana. Punto número dos. Tenemos el tatuaje. Punto número dos. La discreción que siempre tienen los oficiales de del Departamento Consular del Departamento de Estado y la discreción que tienen los oficiales. Por eso, cuando alguien me dice Daniel, yo voy a entrar por la frontera. Esto es sin problemas porque tengo la cita de CBP One o si yo voy a una entrevista en una embajada porque tengo una cita, eso es sin problema. Siempre puede existir un problema y sobre todo cuando hay un nivel de discreción por parte de la gente que te está atendiendo. El tema de los tatuajes, según este esposo, su esposo nunca tuvo ninguna vinculación con las bandas. Los tatuajes no tenían vinculación de ninguna manera con bandas criminales. Y aún así, este funcionario ejerció su discreción de permitirle darle la green card, de continuar el proceso y de que estuviera en el territorio de Estados Unidos. Discrecionalidad de los agentes. Número uno y número dos. Tenemos el tema de cómo siempre es un peligro cuando usted sale de aquí, porque esto me lo dicen muchas personas. Bueno, yo salgo, solicité el perdón por mi entrada ilegal. Voy a una entrevista consular, todo va a estar fantástico. Bueno, aparentemente todo debería estar fantástico. Esto mismo pensaron esta pareja, pero evidentemente no fue así. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que falló contra el inmigrante al que su esposa dice, como refleja noticias Univisión, le negaron la green card por sus tatuajes. Una historia que sirve para conocer, pues por supuesto, de todos estos elementos y que nos permite entender más de la discreción que ejercen estos oficiales consulares. Así que estamos viendo todos estos elementos. Vamos a ver aquí. Quiero leer sus comentarios. No sé qué está pasando. Parece que el calor ha recalentado la computadora y ahora esto se está como frisando. Dígame si usted me ve bien. Parece que sí, que ahí estamos. Y bueno, así estoy poniendo punto final a esta emisión desde el siempre hermoso Louisville, Kentucky. Recuerde que usted me puede ver aquí en mi canal de YouTube. Daniel Benítez News. Active la campanita para que sepa cuando estoy en vivo. Siempre es un placer que nos podamos comunicar. Siempre es un placer que podamos vernos. Dice Maciel, el Tren de Aragua es una organización muy peligrosa de Venezuela y se ha extendido a otros países. Totalmente de acuerdo contigo. Dice Ida. Buenas tardes, Daniel. Dios le bendiga. Estoy deportada por no aprobado el miedo terrible. ¿Qué me orienta? No pudo volver ayer. Ido 20B. Ida, te sugiero ver a un abogado para ver cómo se le hace un paro a esa deportación. Cómo pueden quizás reabrir tu caso. Tienes que ver a un abogado. Es lo que te puedo recomendar en estos momentos. Dice Anabel. Hola, entramos por CBP1 y nos dieron dos años de paro a mi esposo, a mí, a mi esposo y mi niña. Me hicieron enviado creíble en frontera a la corte para seis días antes del año. ¿Qué procede? ¿Cerrar el corte o el asilo? A ver, te dieron la entrada bajo el CBP1 para que solicitaras asilo político. ¡Gracias! ¡Gracias!